Buenos días a todas, a todos, gracias por estar hoy aquí, esta multitudinaria rueda de prensa. Yo creo que ya os intuís un poco, barruntáis lo que puede pasar, pero bueno, sin más, que este año va a ser la última temporada, que voy a estar en el equipo profesional y bueno, es una decisión que la llevo mascando y rumiando. Para mí es una parte también de la vida profesional de un jugador, el que comienzo, los momentos mejores, peores y luego está la retirada, que bueno, que ya la llevo rumiando, mascando y también quería que fuera estando bien. Siempre lo he dicho, me habéis oído alguna vez también decirlo, que bueno, que me gustaría retirarme estando bien y no arrastrándome y yo creo que es un buen momento. No lo sé, yo creo que secretos no hay, no es un secreto, es tener la suerte de encontrarte a gente como la que está hoy aquí, que te lo ponen todo muy fácil y luego es trabajar y dedicación y yo creo que no hay más. Y yo sigo pensando que, ya se lo dije el otro día, él lo sabe, que creo que podría jugar un añito más mínimo, pero también entiendo su decisión y como él ha dicho, pues se retira estando bien y bueno, yo voy a seguir contando con él como siempre y a disfrutar también de lo que nos queda de él todos estos meses y nada.